Un proyecto de acción social de la Facultad de Microbiología de la UCR brinda el servicio de evaluar la calidad del aire en espacios de trabajo según el número de esporas fúngicas que se encuentren en el ambiente. El proyecto lo que hace es cuantificar la cantidad de esporas de hongos que hay en el aire por metro cúbico y así podemos determinar si el ambiente es sano o no para trabajar. Para efectuar esta medición se utiliza una máquina que succiona alrededor de 10 litros de aire por minuto y que contiene un portaobjetos recubierto con vaselina al cual se adhieren las esporas presentes en el área analizada. Una vez que terminamos el muestreo regresamos al laboratorio y vemos al microscopio este portaobjetos y contamos espora por espora que se haya recolectado. Esta labor es de gran relevancia en un momento en que el regreso paulatino a la presencialidad se da en sitios que han permanecido cerrados por mucho tiempo y que podrían tener concentraciones importantes de humedad y hongos. Por ejemplo, si un lugar presenta más de mil esporas por metro cúbico, no es recomendable estar allí. Podríamos tener daños de dos tipos, uno sería a las personas en el caso de lesiones respiratorias o pensando en pacientes asmáticos que sean alérgicos a hongos podríamos desencadenar un cuadro de este tipo. También puede haber daño al material porque los hongos son degradadores y entonces si tenemos una acumulación de hongos vamos a tener una acumulación de microorganismos que pueden degradarnos libros, material de oficina y eso pues también es perjudicial. Si se encuentran rangos muy elevados en un espacio, los expertos notifican en la brevedad posible a las personas a cargo para que tomen las acciones de limpieza y desinfección necesarias. En la UCR ya algunos edificios se han sometido a esta valoración e incluso también se aplicó en el Teatro Nacional. La toma de la muestra dura 15 minutos en cada cuarto y más o menos nosotros duramos unos 40 minutos revisándola al microscopio. Entonces en realidad es una muestra que podríamos tener un resultado bastante rápido inclusive al día siguiente, dependiendo de la hora en que se haya tomado. Para conocer más sobre este servicio, usted puede contactar a la sección de Micología Médica de la Facultad de Microbiología a los números 2511-5649 o 2511-8590.